Estudié la maestría de la enseñanza de ciencias exactas en la Universidad Nacional y como he egresado me siento lleno de satisfacción al saber que los estudiantes están eligiendo esta universidad como prioridad para estudiar los programas de ingeniería, arquitectura o las carreras relacionadas con las ciencias políticas. Desde el año 2015 estamos haciendo estas visitas guiadas a la Universidad Nacional y se ha notado progresivamente en los años posteriores una cantidad que va aumentando potencialmente de estudiantes que ingresan a la Universidad Nacional. En los últimos años han ingresado en total 18 estudiantes a los programas de ingeniería y arquitectura en el municipio de Urrao. Cuando ellos inicialmente, antes de venir a estas visitas, pensaban que era muy complejo el ingreso a la universidad, que el examen de admisión era solamente para los estudiantes que estudiaban solo en el área metropolitana. Entonces ya el impacto en el municipio se ha visto reflejado porque aquellos estudiantes que ya están estudiando los programas de pregrado acá en la universidad son esos embajadores, al igual que en mi caso, de todo el proceso de formación dentro de la universidad. Mi nombre es Isabel Cristina, soy de la institución educativa Escuela Normal Superior Sagrada Familia de Urrao, Antioquia. Mi expectativa es conocer los programas académicos, cómo estudian, qué hacen, qué horarios más o menos. Mi nombre es John Dayron Tamayo Montoya, vengo de la Escuela Normal de Urrao, Antioquia y estoy cursando el grado 11. No había llegado a venir a la universidad, pero sí tenía muchas ganas de venir, puesto que con todo lo que yo he escuchado de la universidad, pues se siente uno grande, ¿cierto? Entonces me ha gustado mucho conocerla. Además, pues uno a través de la visita, uno se anima más a pasar a ella, a estar aquí. Mi nombre es Joana Mildrey Moreno Zapata, soy docente de la institución educativa Escuela Normal Superior Sagrada Familia del municipio de Urrao. Urrao es un municipio que dista de la ciudad de Medellín a más o menos cinco horas. Bueno, porque siempre hemos considerado que es una de las mejores universidades que tenemos en nuestro departamento, ¿cierto? Por la calidad de los procesos, de los programas que ofrece, por el tipo de formación que ofrece, ¿cierto? Por las ingenierías y porque tenemos muchos estudiantes que se inclinan a hacer este tipo de programas. Me parece muy importante las visitas guías que ofrece la universidad a municipios tan distantes como lo es Urrao, porque le permite a los muchachos mirar qué tipos de programas ofrecen, cómo abrirles el mundo, que ellos ubiquen y digan, bueno, yo quiero, yo me voy a presentar a la universidad. Entonces ellos, cuando ya hemos traído en dos años anteriores a otros estudiantes, ellos llegan con otra perspectiva totalmente diferente. Cuando llegan al colegio, ellos dicen, sí, voy a comprar el PIN, voy a ingresar a la universidad, yo quiero, me gusta el orden de la universidad nacional, es la universidad que yo quiero.